Bueno, se recortó porque me quedé sin batería. Vamos a ver si se conectan. Igual ya pasé una hora hablando, Dios mío. Un loro, un loro que habla y no deja de hablar, por Dios. Una hora casi diez hablando, wow. Bueno, vamos a terminar redondeándolo porque hace una hora que estoy hablando acá como un loro y no quiero que se vuelva a cortar, básicamente. Así que, bueno, lo que les decía. No esperen a que el abuelo cambie, a que la madre cambie, a que el tío cambie, a que el hermano cambie es para ustedes tomar la decisión de cambiar, ¿sí? En nada, en absolutamente nada. Y en la alimentación, menos. El cambio, si ya tienen ese sentimiento de cambiar, pues bueno, anímense y empiecen a cambiar. O sea, esa es la idea, me parece como lo más interesante. Hola, Micael, ¿cómo estás? Bueno, empiecen a cambiar y punto. Así nomás, no se hagan tantas vueltas acá en la cabeza. Che, pero si cambio y cómo hago con mis hijos y cómo hago con mi abuela y cómo hago con mi nieto. Ustedes cambien que después todo se va a ir alineando porque si sale del corazón, obviamente que se va a alinear y va a fluir y va a pasar y va a estar re bueno. Y van a experimentar algo que hoy no conocen, con lo cual permítanselo. experimentar esto nuevo, el cambio, experimentar y la verdad que está re bueno. Porque va a pasarles algo que no conocían, por lo menos hasta el día de hoy. Con lo cual aprovechen y dense el lujo de hacer algo nuevo y distinto por ustedes. Y algo que encima se lo está dictando su corazón. Así que... Guau, acá estoy leyendo un mensaje que me está llamando mucho la atención. Mili me está diciendo, Flor, a mí en general me dijeron no abandones la carne debido a mi cáncer de huesos. Uy, este es un tema pues muy interesante, más que interesante, porque hay tanta información sobre cáncer y enfermedades. O sea, sobre cáncer y alimentación, pero hay tanta, tanta, tanta información científica y es lamentable escuchar lo que me estás diciendo. Te recomiendo libros como Mis Recetas Anticáncer y el libro El Cáncer de Susan Powell. El de Mis Recetas Anticáncer es de la doctora Odile Fernández y el de Susan Powell se llama Cáncer o El Cáncer. Así que te lo recomiendo para que investigues sobre este tema porque hay mucha, mucha información y lamentablemente esa información que te dieron pues no está acertada. De hecho, hoy se sabe, estas asociaciones que nombré de dietistas del mundo, inclusive a través de la alimentación se curan enfermedades. Y por ejemplo, una de ellas es el cáncer. Así que, artritis reumatoidea, alergias, bueno, les puedo nombrar un montón en realidad. Enfermedades autoinmunes, a través de lo que comemos. Porque en realidad, es lo loco, es que nosotros creemos que a través, con una pastilla, yo voy a curar una enfermedad que se generó por algo, ¿no? Si yo tengo cáncer, por ejemplo. Bien, me detectaron hoy cáncer. Primero, que el cáncer no me apareció hoy, me apareció antes de saberse cuándo. Segundo, que hubo motivos, hay motivos por los cuales yo desarrollé un cáncer. Que seguramente tienen que ver con aspectos nutricionales, con aspectos emocionales, y por ende con aspectos que tienen que ver con la parte por ahí más espiritual, ¿no? Y emocionales, también tiene que ver con pensamiento-emoción, ¿no? Entonces, con lo cual, yo no puedo decirle, no, me estoy tomando una pastilla nueva, que me la traen de Estados Unidos, que es carísima, seguro que me va a hacer bien. No puedo dejarle ese poder a una pastilla, porque en realidad, ese cáncer, de alguna forma, podríamos decir que me lo generé yo. Con lo cual, entregarle el poder a una pastilla, es negar mi poder creador. Si yo creé una enfermedad, yo también puedo crear la salud. Ese es mi punto de vista, y hay mucha, 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 mucha información sobre este tema, así que te recomiendo que leas y que investigues sobre este asunto, porque vos podés hacer mucho más que una pastilla. Y esto, sépanlo, para crear salud, nosotros somos los responsables, los co-creadores de nuestra realidad. Si yo tengo una enfermedad, es la realidad que yo me generé. Yo hace dos semanas, más o menos, me caí, me lesioné los codos, la muñeca. Yo no le eché la culpa a la bici o a la ruta o a lo que... Yo tampoco me eché la culpa a mí. Y entendí que eso era la realidad que yo necesitaba generar para poder trabajar ciertas cuestiones personales mías. Y las enfermedades muchas veces vienen a mostrarnos eso, a ponernos la alarma de, epa, acá hay algo, hay algo que está pasando y es momento de despertar. Entonces, hasta una enfermedad puede ser un gran maestro. No le demos el poder a la pastilla. Si querés tomar, no sé, hacer un tratamiento occidental, está perfecto. Pero también date cuenta de tu poder creador. Y si vos creaste esa situación, también la podés cambiar y crear salud. Y eso es sumamente importante que entendamos. Bueno, para la gente que me está preguntando sobre el curso, el curso es un curso que yo comencé a hacer este año. Es un curso en tres niveles. La idea es para ser terapeutas, para que puedan tener el conocimiento de la Ayurveda y poder aplicarlo en otros. Primariamente, el curso se divide en tres niveles, que van a ser anuales. Y este año lanzamos el nivel 1. El año que viene se lanzará el nivel 1 y el nivel 2. Y el año que viene, el próximo, próximo, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Bien? La idea, sobre todo para mí, por lo menos en este primer año, es autoobservación. El sanador ideal, para los que estuvieron ahí al principio de la charla, mi médico ideal, no llegué a comentar cuál es mi médico ideal de ahora. Entonces, el médico ideal, o lo que yo entiendo como un médico de verdad, es aquel médico que se logra sanar a sí mismo. Entonces, la persona, mi idea con este curso es ayudar a través de lo que es la medicina Ayurveda, a través de lo que es esta enseñanza tan bonita, ayudar a que nos empecemos a revisar a nosotros mismos y que los cambios los empecemos a hacer en nosotros mismos y que luego, después de toda esa revisación que yo me hice a mí misma, luego yo puedo empezar a ayudar a otro. Ese es el lugar que me parece a mí más correcto para empezar a ayudar. Si vos sentís o tú sientes que tienes una energía como desanadora y que te darían ganas de ayudar a otro, bueno, este curso es para ti. Eso es importante. Pero también tenés que saber que para este curso vas a tener que revisarte a ti misma también, a ti mismo, ¿sí? Porque desde ese lugar podemos ayudar a otro, ¿sí? Eso es mi forma de ver las cosas, ¿sí? Mi concepto, mi opinión, mi humilde percepción. Me parece que por ahí va la mano, ¿sí? Que siempre nos observamos a nosotros y todo cambio empieza por casa. No esperemos que el otro cambie. Porque vamos a morir frustrados, ¿sí? Siempre todo cambio y todo va a empezar por casa, por nosotros mismos. Es desde ahí que podemos hacer una realidad distinta a la que tenemos hoy si la que hoy tenemos no nos gusta o no nos convence o hay cositas que no nos gustan. Y esto, este sentir que empezamos a tener, ya sea, quiero cambiar mi alimentación, por ejemplo. Quiero empezar a meditar, quiero empezar a hacer yoga. Denle bola y empiecen a hacerlo sin que intervenga mucho la mente porque la mente siempre va a querer que sigas por el mismo camino porque es más fácil, ¿sí? Entonces la mente siempre te va a decir, no, pero comete ese sanguchito que está re bueno. Mirá qué aspecto que tiene ese sanguchito. Comete esa pizza, ya fue. Comete ese asado, andá a comerte ese asado. Tomate tres vinos. Seguí fumando. Seguí fumando que es lo mejor que te pasó en la vida. O sea, cuando vos escuchás a esto es donde entras en turbulencia y es donde se te complican las cosas. Entonces esto lo usás para lo que realmente sirve, ¿sí? Para crear la realidad que vos de verdad querés. ¿En conexión con quién? Con esto que está acá diciéndote y latiéndote. Te está haciendo un latido. Cambia la alimentación. Cambia la alimentación. Entonces dale bola a ese latido. Y acá apagás, concretás. Con esto concretás. Para cambiar la alimentación, ¿qué tengo que hacer? Y cambiar la forma de comprar. Dejo de ir al supermercado. Dejo de buscar esperanza en los etiquetados. Dejo de buscar un alimento etiquetado, ultraprocesado, saludable, ¿sí? Le voy a hacer esta cara para que entendamos que por ahí no va. Y empiezo a comprar frutas, verduras, frutos secos, legumbres, cereales, semillas, algas. Me lleno mi casa de eso y ahí va, ahí va, ¿sí? Ahí va. Compro aceites de buena calidad. No se olviden, las grasas son importantes. Pero no las pongan a humear. Uy, vamos a hacer unas papas fritas con un aceite de primera prensión en frío. No. ¿Bien? Aceite de primera prensión en frío se usa en frío. ¿Bien? Y se usa, ¿sí? Los semillas, los frutos secos, los granos enteros se usan, ¿sí? Y empiecen por algo. Pero una de las primeras cosas es cambiar la forma donde yo compro. Y ya tienen el 50% ganado. ¿Bien? Bueno, para los que están interesados en el curso, vamos a hacer una clase en vivo, gratuita, este viernes. Para eso, todos los interesados me dejan sus mails en las historias, que yo dejé ahí una historia que dice, ahí, ¿qué te interesa? Déjame tu mail. Así les mando la info con el link, con el enlace para hacer la clase. Y ahí les voy a contar un poquito más. Los que tengan ganas de saber del programa, también me pueden dejar sus mails. Y yo ya les mando el programa. O podemos hacer así directamente también. Los que me dejaron el mail, les mando directamente el programa si van chequeando, si les interesa o no. Y a su vez se suman a la clase. Y, bueno, así que los re espero. Estoy re contenta con este curso. Y estoy muy contenta con este en vivo. Bueno, yo ya me voy a estar despidiendo porque ahí veo que... Genial tu discurso, me dice Micael. Con Micael vamos a tener que hacer otro en vivo. Pero yo quiero, Micael, que hagamos un en vivo face to face. Así que ya fue. La próxima vez, en abril, cuando nos veamos, le hacemos un face to face acá desde Micael. Si querés, ¿qué te parece? Bueno, la clase es el viernes. Bien, ¿alguien tiene ganas de comentar algo? Y si no, ya nos vamos despidiendo. Gracias, bueno, gracias a ustedes que estuvieron ahí escuchando. Los mails, déjenmelos, por favor, porque ese mail se me va a borrar, el que me acaba de mandar un mail. Déjenlos en las historias o me mandan un mensajito a mí a través de Instagram o de Facebook o de donde quieran. Porque ese mail, si no, se pierde. ¿Sí? Bueno. Bueno, les agradezco. Tengo pacientes que están por ahí. La escucha. Y, bueno, nos estamos viendo el viernes, ¿sí? Para los que tengan ganas de aprender un poquito más. La clase del viernes va a ser la misma hora que ahora. 22 horas España. Si no me equivoco, 18 horas Argentina. Les mando el programa, mándenme el mail que les mando el programa. Porque hay gente que me está preguntando sobre qué se trata el curso. Les mando el programa, si no, miran. ¿A qué hora es la clase? 22 horas España, creo, si no me equivoco, 18 horas Argentina. El viernes. ¿Bien? Bueno, lindos. Un beso grande. Muchas gracias por estar ahí. Y nos estamos viendo. Un beso. Un beso grande. Chao, chao.